las simas de las montañas. La paz no pertenece a ninguna nación. No es patrimonio de ninguna sociedad ni de ninguna religión. La paz es patrimonio de las personas, de las personas como tú y como yo. ¿Y dónde se manifestará la paz? La paz no se va a manifestar en ninguna catedral gigantesca. No. Se manifestará en la catedral del corazón. Ese es el único lugar puro que existe. Es el único lugar donde la paz es bienvenida. Somos nosotros, las personas como tú y como yo, quienes le damos la bienvenida a la paz en nuestras vidas, quienes queremos paz, necesitamos paz. Y es aquí, en nuestra existencia, donde se encuentra la paz. Y con esa satisfacción y esa paz en nuestras vidas, comienza una danza de lo más dulce y bella. Así eres. Esa es tu auténtica naturaleza. Hoy, ha ocurrido un milagro. ¿Lo sabías? Ha tenido lugar un milagro. Y ese milagro no fue que brotara leche de las paredes. Este milagro fue posible gracias a lo más divino. Lo más divino hizo realidad este milagro. Y es el milagro de tu vida, hoy, de tu existencia. Y si mañana sigues vivo, ocurrirá de nuevo. Y es el milagro de todos los milagros. El mayor milagro. Que hoy, en tu vida, tengas paz. Que hoy, en tu vida, haya una posibilidad de sentirte satisfecho. Y espera. Porque mejora, va a mejor. Hoy tuviste la oportunidad en tu vida de ser feliz. Feliz. Hoy, Pudiste sentirte agradecido. Agradecido. Porque fuiste feliz. Porque fuiste feliz. Porque sentiste paz. Porque te sentiste satisfecho. Porque comprendiste. La esencia del conocimiento, la esencia del aprendizaje, es comprender lo esencial. Tal vez poseas muchos conocimientos, pero sin entendimiento. Eso no te sirve de nada. Pero lo que entiendes, lo haces tuyo. Forma parte de ti. La libertad. ¿Cuál es la auténtica libertad? Cuando hablo de libertad, no me refiero a la libertad de la que hablan los demás. Hablo de una libertad que se puede sentir, inclusive en una cárcel. ¿En la cárcel? ¿Entre rejas? ¿Cuando te han privado de tu libertad? Sí. Te han quitado una forma de libertad, pero hay otra clase de libertad que nadie te puede quitar, aunque estés en prisión. Y esa es la libertad. Esa es la auténtica libertad. La paz que puede sentirse en plena batalla. Esa es una paz auténtica. Porque es la paz que nadie te puede arrebatar. Esa es la libertad que nadie te puede quitar. Nadie puede robártela. Y esa es tu realidad. Eso eres tú. Eso es lo que tú eres. Existen tantos conceptos erróneos sobre la paz. ¿Necesito sentir paz aunque solo sea una vez? No. No solo una vez. Siente la paz cada día de tu vida. Porque eso es lo que te hace estar vivo. Eres esa semillita esperando en el desierto para florecer. Y yo te digo, florece. 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 Extiende tus pétalos. Deja que el sol te caliente. La lluvia ha llegado. Ha llegado. Y el desierto ya no es un desierto. No se trata del tiempo que tienes. Se trata de la oportunidad. La oportunidad de la existencia. Eso es lo que tienes. Comprende lo que tu corazón quiere que comprendas. Cuando el corazón pida paz, no lo ignores. Respétalo. Cuando el corazón pida satisfacción, no lo ignores. Todos los seres humanos nos sentimos atraídos por la paz. Cada individuo. Entonces, responde a esa necesidad en tu vida. Tu vida. Cada día. Vive tu vida al máximo. Aprovecha lo que te ofrece. Siente esa paz. Esa satisfacción. La paz está dentro de ti. Y lo que yo ofrezco es un modo de ir adentro y sentir la paz que está en tu interior. Yo no digo que tenga las soluciones. Yo tengo una solución. ¿Funciona? Sí. ¿Estoy aquí para cambiar el mundo? No lo sé. ¿Estoy aquí para ofrecerte paz? Sí. ¿Cambiaré el mundo? No lo sé. ¿Puedo traer paz a tu vida? Sí. Eso es lo que importa. Al mundo le ocurrirá lo que sea que le tenga que ocurrir. Fueron a la guerra de Irak y Afganistán personas que tienen este regalo. Sí. Y pudieron sentir lo que había en su interior en medio de esa guerra. Sí. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Le damos al jardinero. ¡Qué jardín tan bonito! Y él dice gracias. Pero él sabe que lo que compone ese jardín es cada una de sus flores, cada brizna de hierba, que ha de estar perfecta para que el jardín esté precioso. Nosotros somos las flores, somos las lámparas, somos las lámparas que han de ser encendidas. Somos las lámparas que han de iluminarse. Si quieres iluminar un campo de fútbol, tienes que encender los focos. Cada uno de ellos ha de estar encendido. Una vez que eso suceda, el campo estará iluminado. En eso consiste. Muchas gracias. Y espero que lo que he dicho os haya servido de algo. Esto es lo que ofrezco. Gracias de nuevo y buenas noches. Es un enorme placer y una gran alegría para mí invitar al presidente de Unipaz, Pierre Veil, promotor de este Festival Mundial de la Paz, para que presente sus respetos a Brent Rabat y le otorgue el título de embajador de la paz. Quisiera pedirle a Pierre que haga los honores y explique el significado de este título. En nombre de Unipaz, la Universidad de la Paz, le concedo el título. De embajador de embajador de la paz. Usted no necesita ningún título. Porque sale de su corazón difundir su mensaje para propagar y despertar la paz en el corazón de cada persona. Muchas personas necesitan saber quiénes son los embajadores de la paz y por eso les concedemos ese título. Y esa es la razón por la que le otorgamos el título de embajador de la paz. Gracias. ¡Gracias!